Hola, buen día. Gracias por conectarse con Cubanes Noticias. Hoy es jueves 5 de enero y justo iniciamos esta jornada con la noticia de que Estados Unidos restringe la entrada de migrantes cubanos por la frontera. Que le restringirá la entrada de migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que intenten ingresar de manera ilegal a ocasión medida de la administración Biden. Pues tenemos acá al abogado Jesús Novo de la firma de abogados Gallardo, que tiene sus oficinas en Miami y en Miramar. Bienvenido Jesús a esta entrevista con Cubanes. Les pido por favor que tengan paciencia, recuerden que yo estoy en La Habana y que tengo problemas serios con la conexión. Pero bueno, el abogado accedió muy amablemente a esta entrevista. Quisiera que nos explicara primeramente Jesús de qué se trata este anuncio reciente de la administración Biden. Bienvenido. Hola Camila, ¿cómo estás? Bueno, básicamente esto es muy parecido a lo que pasó con los venezolanos. El gobierno de Biden ha anunciado que va a parar a todos los cubanos, haitianos y nicaragüenses que traten de entrar a la frontera sur, los van a devolver hacia México. El gobierno mexicano ha aceptado que van a recibir a 30 mil de estos inmigrantes. No sabemos qué va a pasar cuando se pase de 30 mil, porque el gobierno mexicano solamente ha aceptado recibir 30 mil. Pero bueno, en teoría van a recibirlos a todos. Entonces el gobierno de Biden lo que va a hacer es que le va a dar la oportunidad a cubanos, haitianos y nicaragüenses a que apliquen por un parol que les va a permitir entrar legalmente a los Estados Unidos. Muy parecido a lo que habían hecho con los venezolanos. Con los venezolanos eran 24 mil, supuestamente en el año entero ahora van a ser 30 mil, están diciendo por mes, que supuestamente van a ser unas 360 mil al año. No sabemos si lo van a distribuir 90 mil para cada país o cómo es que van a ser, porque esto obviamente está incluyendo ahora también a los venezolanos. Básicamente esto, en mi opinión, es una cosa ilegal porque va en contra de todos los derechos internacionales de las personas de aplicar asilo cuando vienen huyendo de un país donde sufren persecución. Pero bueno, ya esto me imagino que se va a ventilar en las cortes en algún momento. ¿A qué se debe este nuevo anuncio, este comunicado de la Casa Blanca? Y además anuncian, como bien usted decía, que se facilitará el ingreso ordenado de más de 30 mil migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero que estos cupos solo podrán ser ocupados por quienes tengan un patrocinador financiero en los Estados Unidos. ¿Cómo se puede explicar esto, abogado, para las personas que vayan? Las personas que aspiren a entrar a los Estados Unidos a pedir asilo van a tener que entonces buscar un patrocinador, alguien que los patrocine, que diga que se van a hacer cargo de ellos, que no van a hacer carga pública en el país. Y entonces se le va a hacer una investigación, según dijo el presidente Biden, se le va a hacer una investigación de su background, de sus antecedentes penales, por supuesto su participación en actividades ilegales y todas estas cosas. Y va a ser muy estricto, según tengo entendido, o según los anuncios del presidente, va a ser sumamente estricto para que las personas que vengan no tengan ningún problema en su pasado, que no vayan a crear problemas cuando vengan aquí a los Estados Unidos. Pues esa solicitud se va a hacer desde los Estados Unidos. Si se le aprueba, se le va a enviar de nuevo. Me imagino, y esto es una cosa que no se explica, pero me imagino que va a ser una entrevista en el consulado de su país. Van a ir al consulado, se le va a dar una visa y van a entrar con un parol o una visa, dependiendo de cómo se le quiera llamar a esto. Pero a la larga van a entrar legalmente por el aeropuerto, no van a tener que entrar por la frontera. Sabemos que los cubanos no van a tener problemas porque al año y un día van a poder aplicar a la ley de ajuste con los nicaragüenses, haitianos y venezolanos. Bueno, ellos van a tener que presentar su caso de asilo y pelear su caso de asilo aquí en los Estados Unidos. ¿Cuándo entrará en vigor finalmente para hacer la desatransmisión a medida? Porque sabemos que ahora mismo hay muchísimos cubanos que están seguramente en la travesía para ingresar por la frontera sur de los Estados Unidos. Según el comunicado del presidente Biden, va a entrar en efecto inmediatamente y tenemos información de que ya mañana se están preparando las autoridades en la frontera para comenzar a enforzar estas medidas nuevas. Así que me da pena con las personas que estén viajando. Sé que mucha gente ha incurrido tremendos gastos, han vendido sus propiedades para poder hacer esta travesía, pero desafortunadamente si van a llegar mañana, ya van a encontrarse con este problema. Cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos no lo van a dejar entrar por la frontera sur, lo van a regresar a México. Así que si alguien tenía intenciones de regresar y no quiere enfrentarse, o sea, de entrar a los Estados Unidos y no quiere enfrentarse con este problema, yo les aconsejo que regresen y traten de buscar a alguien que los patrocine para que entonces puedan entrar ordenadamente bajo esta nueva ley. Muchísimas gracias, abogado, por esta entrevista con Cubanet. Estaremos pendientes de lo que suceda y, bueno, por supuesto en contacto con ustedes para que nos expliquen nuevamente las medidas o las nuevas cuestiones que tengan. Gracias a ti Camila, estamos siempre disponibles.